Conciencia de las emociones. ¿Sabes cómo reconocer tus emociones? Te sugiero lo siguiente. Realiza una tabla con todo lo que pasó en el día. Asociala a un tipo de emoción, ira, alegría, repudio, tristeza. Luego organízalas por su nivel de impacto y así poco a poco las podrás identificar. Así sabrás cuáles son tus sentimientos, reconocer de dónde vienen y canalizarlos.